Otros corpos detrás habla de la historia, de una historia que tenemos en común en Latinoamérica, la historia de la colonización y del encuentro de culturas, culturas locales con la cultura hegemónica de Europa. Pretende elaborar distintas historias, como hablar sobre historias marginales, hablar sobre historias que no siguen el punto de vista del colonizador y el punto de vista del dominador, pero que se utiliza sus símbolos para hacer una especie de contra-conquista. Son obras desde los años 90, no son obras recientes, entonces es una exposición histórica, es un recorte de mi producción, hay una instalación que cuenta con 43 pinturas. Se busca transmitir que uno es capaz de crear una identidad propia, que es muy importante llevar en consideración el otro, como siempre, la minoría, la voz del otro, que cada uno puede moldar su propia identidad, su propia historia. También mirar sobre la cuestión de la historia de un punto de vista contemporáneo, en el sentido de que cada presente tiene su pasado. He hecho una marca de tinta que se llama tinta polvo, que polvo significa pulpo, que criei con diferentes colores de piel, baseado en los nombres de este censo en Brasil. Los retratos, donde los colores son, los retratos blancos y negros, donde los colores son aplicados sobre los rostos. México fue el país de América Latina que visitei, el primer país que visitei, no conocía ningún, entonces fue en la década de 90 y trabajé aquí, he hecho exposiciones y viajé mucho, conozco muy bien todo el país y su cultura. México tiene una cultura propia, una identidad pre-colombiana, una identidad cultural muy extensa y muy fuerte. Me veo terrible, porque yo pienso que este gobierno no es un gobierno que valoriza la cultura, al contrario, que considera los artistas sus enemigos, y la propia idea de arte es una cosa perversa, no valoriza las minorías tampoco, es muy moralista también, en el sentido que es un gobierno atravesado por religión, por la religión evangélica, entonces, desde el punto de vista moral, de costumbres, de la familia y todo más, entonces la arte parece algo muy transgresor, y malo, y cruel, ¿entiendes? ¡Gracias!